Con motivo de protestar en contra de lo que el Comité Ejecutivo de la Sección 22 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación llama terrorismo de Estado por parte del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, luego de haberse cometido agresiones hacia estudiantes normalistas de Guerrero y Veracruz, marcharon en representación regional los profesores de la región de Valles Centrales, así como estudiantes de la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca, del crucero de cinco señores con rumbo hacia el Zócalo Capitalino. Los mentores consideraron que los hechos del pasado viernes 26 de septiembre en la hacienda de Ayotzinampa, en la ciudad de Tixla, Guerrero, como una criminalización en contra de estudiantes normalistas rurales, así como un golpe al movimiento magisterial, donde el saldo fue de tres muertos, ocho heridos y 64 desaparecidos. El motivo de los hechos, porque los compañeros fueron brutalmente masacrados, ellos simplemente se encontraban realizando labores de difusión, tanto de su escuela como recolectar víveres, ya que como sabemos es un internado, pero lamentablemente el gobierno del Estado les da un subsidio muy raquítico, un subsidio que no les alcanza prácticamente para la nutrición básica de todo ser humano. Repito, esta marcha es con motivo de denunciar esta masacre de la cual fueron víctimas los compañeros de la normal de Ayotzinapa. ¿Cuál es la exigencia entonces a las autoridades? Pues sería un tanto irónico decir que las autoridades hagan justicia porque prácticamente la policía fue quien los asesinó. Entonces existe una paradoja que el mismo pueblo ha de resolver en algún momento. ¿A quién debemos exigir justicia o quiénes deben hacer justicia? Yo pregunto a la ciudadanía, ¿qué haría usted? ¿A quién le pediría justicia si es usted un agente palpable, un agente ocular de que el mismo gobierno te está masacrando a tus hijos? El mismo gobierno, los mismos policías están masacrando a los estudiantes. Así también la petición constante fue la liberación de presos políticos. Con imágenes de Citlaly Aragón para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.